La Policía Nacional presentó más detalles sobre los dos detenidos que fueron golpeados por la comunidad luego de agredir a un ciudadano en las calles Chambers y Avenida del Ejército al suroeste de Guayaquil. Uno de los aprehendidos habría participado en dos muertes violentas ocurridas en septiembre del año anterior. Un angelito, veamos. Tras la viralización de las imágenes de linchamiento y detención de dos sujetos que intentaron agredir a un grupo de ciudadanos en las calles Chambers y Avenida del Ejército durante el viernes 19 de febrero, la Policía Nacional informó el sábado que ambos involucrados ya tenían antecedentes penales. Edgar B., por ejemplo, tenía un antecedente de ocultación de cosas robadas, así como la violación a un domicilio. Pero también el otro ciudadano, el señor Darío Adrián M., tiene cuatro antecedentes. Él es ecuatoriano, tiene por tenencia de armas de fuego, por proceso investigativo y descubrimiento de infracciones, ocultamiento de cosas robadas y también por el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Este último también estaría involucrado en dos muertes violentas en el Distrito Sur, ocurridas durante el 17 y 22 de septiembre de 2020. Este ciudadano está como sospechoso ya reconocido dentro del proceso judicial y también se encuentra como sospechoso no reconocido, que ahora con esta investigación prácticamente se les vincula, en la muerte también ocasionado en el Distrito Sur en la cooperativa Batallas de Tarqui. Ambos detenidos guardan prisión preventiva, informó Eric Zambrano. Mayra, Hugo, amigos televidentes, la verdad es que bueno, yo hice este caso también el viernes y la gente estaba indignada, ya no pudo más, porque la policía los venía persiguiendo durante 20 cuadras y esta gente pues toda avesada, incluso pues agredieron no solo verbalmente, sino que también dicen que utilizaron sus armas de fuego, o sea, a todo el mundo querían amedrentar. Previamente ellos habrían participado en un evento de extorsión a dos personas y por eso ahí se ve a ese ciudadano que tenía la... ¿El de negros, el de negros? No, ahorita salió un señor con la mano vendada, pues a él supuestamente le habían disparado ellos por no quererse dejar extorsionar y ellos actuaron de esa manera según las investigaciones policiales. Pero la cosa es que ya la gente, ya veían que tenían ahí a un delincuente, se bajaron motorizados, se bajó todo el mundo a quererlos linchar porque ya estaban hartos. Ah, a la voz de que era un delincuente, dos delincuentes dijeron, no, aquí no se puede más, vamos nosotros también. O sea, la gente ya está harta, ya está cansada, la gente está tomando justicia por mano propia y ahí vieron que le dieron con los cascos encima, en la cabeza, o sea, les hicieron de todo. La policía actuó muy bien, tuvo que frenar la situación porque hasta quemaron la moto donde se movilizaban los delincuentes. Desgraciadamente, y no es por incentivar la violencia porque nosotros como medio de comunicación no estamos para eso, pero sí también estamos para decirle a la gente que esa es la realidad, que estamos viviendo, de que si la gente ya reacciona de esta manera, no es porque digamos, ay, no es que me estresé y quiero ir a esfogar mi coraje con tal persona. La gente ya está cansada, la gente se cansó. Son todos los días que pasamos, todos los días que la gente da testimonio, da testigo en las redes sociales, se viralizan delitos de delincuencia, a personas que asaltan y matan a la vez. No importa que arrastren a mujeres, las arrastran así. Los perciben como perros a huesos, asaltan a niños, a personas de la tercera edad, las arrastran. Yo he conocido casos que a personas que están en silla de ruedas los botan de la silla y se les roban a la silla, Dios mío. Son delitos que ya nos provocan, es vómito, Dios mío. Ira popular. Esta es la ira que está desbordando y recuerden que tanto va el cántaro al agua que al fin sale roto. En este momento salvaron los trastos, salvaron la vida en otro barrio, en otro sector y con más calor no contaban la historia. Que le agradezcan al demonio porque no creo que ellos estén con Dios. No. Que se salvaron. Yo escuché una voz que decía, quémalos. Si la policía se demora dos minutos más, los quemaban. Sí, es verdad. Los quemaban como quemaron la moto. Esa es la acción a lo que ellos están llevando a la gente de cada sector en el que intervienen con sus asaltos y sus hechos delictivos. Y después no se estén quejando porque aquí pasa algo. Aquí va a salir derechos humanos inmediatamente. Lógico. Van a buscar quiénes fueron los agresores. ¿Verdad? Entonces todo el mundo llora y grita. Y yo pregunto además, con ese historial delictivo, ¿qué hacían afuera estos malandrines? Ahí está. ¿Qué hacen afuera? La gran pregunta y sin respuesta. Porque no es el primer caso. Involucrado en dos delitos de asesinato. Entonces, ya la gente está adoptando la medida que cree conveniente y necesaria. Para un mal hay una acción. Si usted tiene en su casa sanguijuelas, culebras, ¿qué hace? Las mata. Se deshace de ellas de alguna manera. Como sea. Y entonces la sociedad se está cansando. Yo no estoy diciendo con esto que hay que matarlos por si acaso, porque no faltará alguno por ahí que salga. ¡Ay! El Lugo dijo que los maten. No. No estoy diciendo que los maten. Yo digo que si uno en su casa tiene sanguijuelas, culebras, las mata. No sé la sociedad. La gente reacciona, sí. Al ser tan miserable, permanente, constante y respetuoso, porque no respetan a nadie. Sí, es verdad. Como usted bien dice, Mayra. Niños, mujeres, mujeres embarazadas. Lo que sea. Arrastran a cualquiera. Ya la gente está cansada. Yo escuché por ahí una voz que decía, quémalo. Sí, es verdad. Aparte de las motos que las quemaron. Es la acción de la gente. Solo digo, solo digo, cuidado, llegamos a los extremos. Que la gente indignada, entonces iba a venir usted, a ver, Defensoría del Pueblo, a buscar quiénes fueron y por qué fueron. Ahí sí comienzan enseguida a investigar. Pero ahorita no veo a nadie defendiendo a las víctimas de estos miserables. A nadie. No veo un solo abogado de los abogados que nosotros pagamos, que se los dan a ellos para que defiendan delincuentes. Pero no veo un abogado que defienda a alguien del pueblo que ha sido víctima de estos miserables. No los veo. Bueno, y ahora con todo... No veo a aquel pueblo tampoco defendiendo a la víctima. Con estos... No los he visto. Con estos... No sé si estarán, pero yo no los he visto. Con estos antecedentes que tiene esta gente, con todo lo que ha pasado, con las pruebas... No sigan afuera. Esperemos que ahora sí se mantengan retenidos, detenidos, como tiene que ser.